estamos aquí en un nuevo vídeo para presentarme vale es que en el otro le borrado y voy a hablaros de cómo creer mi canal estaba yo en mi casa hay tan tranquilo y voy a probar a ver si va porque probé una vez y no iba pues yo voy a probar y mi primer vídeo fue el de semana santa nada que ya tienen 40 no 50 visualizaciones yo tengo más que a mi amigo y sólo quería deciros eso que como dice mi canal desde un tour por mi cuarto voy a enseñar las cosas más preferidas del mundo vittor kiddo viva el rubio suscribir al rubio y si no irá a srex y os vilerá perdona por hacer esto a mi lado pero es lo que hay vale y también quería hacer un saludo a mi amigo chema y eso ya es un tour por mi casa y todo eso vale muchas gracias adiós adiós